Muy buenas noches, volvemos de nuevo con el último partido del día ya de este European Masters y ya también de la fase de grupos, tras la derrota, cabra, de MAD Lions contra el Palatinaikos Ya, la verdad es que, no sé, sigo sin palabras después de esta derrota Lo han tenido que llevar en una ambulancia, ya tenemos aquí a Seniki que nos ayuda a recuperar el castillo un poco que trae su energía, su vitalidad para, bueno, darnos un poco un shock porque yo aún estoy que no sé cómo reaccionar a esta derrota ahora mismo Yo, bueno, yo lamento decir que he agafado a MAD Lions, lo siento, de verdad, Leones, os quiero muchísimo todos en general o sea, no es una cosa que tenga nada en cuenta vuestra ni mucho menos pero es que, yo lo comentaba, ¿no? El tema de que Palatinaikos, para mí, el primer partido me dio una muy buena sensación sí que es verdad que era contra Satamaga, pero yo qué sé, me daba buenas sensaciones y aparte, claro, es un equipo que se está jugando el continuar o el jugarse un desempate, ¿no? el tema de la continuación en el European Masters y yo personalmente, pues no sé, los veía fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, la victoria del Palatinaikos se lo deja como primeros de grupo finalmente en el grupo C y MAD Lions en segunda plaza, a ver, yo creo que este partido es un poquito un partido de transición MAD Lions tiene también la segunda plaza, que era lo importante también no sé hasta qué punto les interesa o no jugar contra algún primer seeding no sé realmente contra quién les tocaría pero igual hasta cierto punto, igual tenía intenciones en la derrota, ¿eh? A ver, no sé hasta qué punto se puede llegar a aprovechar de ello Viendo la partida, me resulta difícil decir que fue a propósito la verdad es que a Palatinaikos les dieron muy buena acera pero bueno, al fin y al cabo, mejor de uno es un poco lo que tiene siempre se quejan los jugadores por redes, que es un poquito coin flip porque al fin y al cabo sales con un draft con el que quizás no estás cómodo o hay alguna jugada ahí que te sale mal al principio o en algo que tenga mucho snowball pues se te puede ir la partida por el retrete pero bueno, en este caso, ahora que pasan al mejor de tres yo cuento con que se van a recuperar ni siquiera Rasho se podía creer Me han gustado mucho las declaraciones, han sido buenísimas Sí, 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 el tío estaba flipando tanto como nosotros Yo creo que es una reacción normal MAD Lions es el equipo favorito por todos o sea, por todos es que además, cualquier declaración de cualquier jugador daba a cuenta que MAD Lions era el equipo a seguir es el equipo a seguir, de hecho, porque continúa este European Masters por tanto, este tropezón que tienen los Leones yo creo que es una cosa de lo que he dicho de transición, a partir de ahora mejores de tres tienen yo creo que tanto staff técnico como jugadores de nivel de calidad como para poder recuperarse de esto y además, te soy sincero, cabra, prefiero una derrota hoy que no mañana porque estás ya dándote un tropezón y desperdándote del sueño que tenías de esa dominancia europea tan grande por parte de los Leones Sí, pues seguramente no sea malo esto en absoluto porque al fin y al cabo les ayuda a mantener los pies en la tierra es decir, a ver, evidentemente es mejor ganar que perder no, no vamos aquí a montar la peli pero al fin y al cabo sí que es fácil bueno, todos somos humanos y cuando estás ganando estas partidas de esta manera tan dominante que prácticamente humillas a tus oponentes quizás te crees invencible y oye, el toque de atención ahora cuando aún no te juegas nada y total para ganar el torneo tienes que ganar a todo el mundo igualmente, primer seed, segundo seed te da un poquito más igual pues, sí, yo creo que les puede beneficiar estamos viendo aquí Yo, ya te digo, creo que es positivo pero bueno Gamers Origin contra... Ah, bueno, estamos viendo aquí una muy buena Kaisa de Toaster que está ahí aplicando un montón de daño en esta situación vamos a tener ahora Gamers Origin contra For The Win Esports el equipo portugués que aún está por por llevarse alguna partida que jugaba el primer día con Coldo, que se sacó un Olaf bastante interesante pero bueno, al fin y al cabo también Tinks que de momento venían bastante hypeados Gamers Origin pero han tenido un play-in más discretito no han dominado tanto van 2-0 están aún en una posición muy cómoda pero quizás no han mostrado esa misma fuerza de snowball que tenían en el European Masters de Primavera Efectivamente y eso que, bueno tampoco tenía demasiados cambios en el roster así que Gamers Origin que sigue siendo otro de esos equipos que está yendo también poco a poco de menos a más vamos a ver cómo continúan por cierto, también comentar en cuanto al casteo que hemos hecho sobre Jinsight también en la partida anterior al The Mad Lions que igual nos hemos pasado un poquito con Bloody con el jungla bueno, a ver desde aquí lamento ese casteo que si fuera negativo muy negativo por parte nuestra por nuestra parte sobre Bloody pero también os digo que creo que hay que destacar tanto las cosas buenas como las malas y en este caso Bloody ha sido una escopeta feria o sea, fallaba todo es que al final es duro porque bueno primero ver las alineaciones que me alegro mucho porque pensaba que no iba a salir más pero vuelve a salir Coldo jugador español que bueno estuvo creciendo en las Domino's en la Cloud League así de la Academia de Mad Lions que ahora está jugando aquí con For The Win Esports que se sacó un Olaf muy muy bueno el primer día y que bueno veamos hoy si es capaz de darle a este equipo portugués la primera victoria que se encuentran ahora con los más potentes de su grupo con Gamers Origin un equipo con Faxi que bueno ya ha jugado en Roccat un top laner experimentado extremadamente agresivo Tinks que bueno a veces sus invades son bastante traviesos en ambos sentidos puede salirte un poco para adelante para detrás pero bueno al fin acaba una alineación con mucho talento Toner que también juega de maravilla no sé si es francés me lo estoy jugando con la pronunciación y aparte con el apellido ahí parece que sí pero bueno nos arriesgamos aquí igual que le dábamos pues algo de hacer a Bloody desde el castillo que oye al final lo sentimos pero esto es entretenimiento mitad entretenimiento mitad justicia mitad cuñadeo no sabemos ni sumar los casters en esta situación no os toméis muy en serio nada de lo que decimos porque es todo muy improvisado pero bueno sí a ver es improvisado por supuesto pero vuelvo a repetir se destaca tanto lo malo como lo bueno Bloody ha hecho dos cosas buenas y se han destacado igualmente con algo un cierto tono satírico tengo que decirlo pero oye se ha destacado entonces entendernos hay veces que también nos dejamos llevar bastante por el tema del casteo yo por lo menos lo vivo mucho y cuando lo siento lo que digo o sea lo que siento lo digo sin ningún tipo de problema de reparo de decirlo además no sé o sea si te hacen alguna vez un casteo así ¿vale? si tú por ejemplo me dijiste que estás jugando y te hacen un casteo así es por algo no es porque sí normalmente también te digo una cosa con respecto a esto yo suelo ver estas cosas como que nosotros casteamos a los jugadores y el público nos castea a nosotros el mismo derecho tenemos nosotros de criticar un error que ellos el nuestro pero bueno al fin y al cabo también creo que se aplica en ambas direcciones igual que nosotros nos pasamos y tenemos que ser realistas y pensar esto al final son seres humanos que están haciendo lo mejor que pueden y es su trabajo no es esto una cosa que refleje su valor como persona pues creo que también el público puede hacer ese ejercicio de empatía el público aquí es como como el César el pulgar hacia arriba el pulgar hacia abajo pero bueno nosotros que hacemos lo que podemos aquí humildemente desde nuestro bajo elo o bueno al menos el mío no sé si Niki el nivel de habilidad que demuestra tachará de meme ya por ahí el tema de mira este pero bueno de verdad que no hay intención de destruir a la gente ni mucho menos lo único que yo que sé hay veces en las que destaca siempre no puede ser siempre destacar lo bonito lo divertido lo que bien se hace todo también os digo si alguna vez hacemos cosas buenas decírnosla para repetirlas así como con las malas nos decís cosas con las buenas también por favor pero bueno vamos ya con el draft For The Win que comienza baneando a Urgot Zilean también que acaba parte de Games Origin bans típicos me llama la atención esto el Urgot desde el lado azul normalmente no vemos el ban del power pick desde el lado azul porque al tener esa opción de piquear primero pues siempre te lo podrías llevar tú quizás Frozen no está cómodo jugándolo o For The Win tiene un plan muy concreto de partida que no quieren no quieren dejar abierto ese Urgot los veíamos el primer día a first piquear la Irelia quizás es algo que volvamos a ver hoy y también la Nidalee de Tinks un pick ya del uff esto huele a first pique Irelia que flipas está es como cuando vas por la calle huele como a guiso te llega ese aire cálido bang Irelia bien reconocido Gamers Origin muy muy bien cuando baneas tantos power picks es que ya tienes muy claro lo que vas a first piquear desde el lado azul Gamers Origin que lo identifica que se lo reserva hasta el final si traen el bang pensado no revelan nada y bueno al final pues le dan un poquito un palazo al equipo ya de For The Win en esta ronda de bands la verdad que sí me va a decir muy buena lectura de Gamers Origin fíjate que es complicado en el mismo draft normalmente sacar estas ideas pero bueno también lo preveían un poquito Alistar que cae finalmente para Plasma Lemon para esa botlane y oye Alistar típico caerá también muy posiblemente el Brown si yo esperaría ahora si a mí me parece que es razonable la respuesta de Brown también está abierto un Varus que bueno se considera un power pick en la mayoría de regiones ahora mismo muy potente en este metajuego prefieren ir a por el Gragas está Gamers Origin pensando más quizás una composición de quiteo con el disengage que te aportan tanto Brown como Gragas la verdad es que si además no es incapaces de asegurar ahora carries potentes estaría en una posición muy cómoda para el late game Varus que podría ser para el equipo de For The Win o incluso la Tristana que comba genial con el Alistar un poquito atrevida un poquito canalla cuando uno sabe ser el draft contrario porque Tristana que tiene un all-in muy potente puede pasarlo mal contra quizás un campeón como Ashi que tiene mucho rango no es tan fácil pillarla con el engage de Alistar y luego no escala tan bien como la Tristana pero no lo necesita aporta otras cosas en términos de utilidad pues te puedes creer que a mí el pick de Tristana me parece que se está curando en salud For The Win como que ya preven que Toaster es capaz o tiene la sensación de que puede jugar ya esa Tristana me da la sensación de que es así pero ese es el pick para robársela sí también bueno Tristana tanto con Alistar como con Brown una dupla extremadamente peligrosa y aquí el Rise que responden con Aurelion Sol ojo Toneg sí, sí sacando a pasear no sé decir el EG ese no sé decir lo que es es como que se intenta pero se queda en intento al fin y al cabo pero bueno este Aurelion Sol que tiene pinta que por lo rápido que lo han pillado ya lo traían preparado que debería darle bastante control sobre la Midlane al equipo de Gamers Origin e intentar traducir esa presión luego al Snowball de las otras líneas quizás a poner por detrás esa Tristana ahora viene la ronda de Advance el equipo de Gamers Origin que sabe que no ha salido el jungla que teme un poquito la performance que tuvo en Olaf nuestro Coldo pues al final deciden banearlo para curarse en salud pero veamos lo que escoge aquí for the win porque creo que está en una buena posición para intentar banear a de Carris la verdad que la verdad que sí es que en la top lane no tienes mucho que atacar porque te pueden ir blind Chogas te pueden ir blind Sion te pueden ir blind Maokai es como va tío no tiene sentido aquí dedicarle Vance a esto y el hack ay como va por Coldo yo quería ver ese hack que me han comentado que es cremita va a jugar relativo o sea no está Coldo ah salía Coldo en la alineación sí 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 por eso también lo has dicho y digo uy pues igual retiro todo lo dicho caray que raro salía Coldo en la alineación principal también ocurrió ayer creo espero que no hayan cometido ningún error a la hora de informar al equipo contrario de quién jugaba porque al fin y al cabo ambos de esos dos campeones son powerpicks de Coldo te iba a comentar esto si baneas Varus y Kaisa te queda por un Ezreal que sigue siendo un pick bastante importante pero claro no son los típicos que estamos viendo constantemente en la body ya y quizás ahora la composición de Gamers Origin puede llegar incluso a tener problemas de daño Aurelion Sol pega bastante en mid game pero tampoco es como el mayor carry que puedes tener en una mid lane es real que le puede costar bastante abusar de Tristana está muy seguro en fase de líneas y en principio debería tener una posición cómoda pero bueno me llama la atención porque teniendo un Aurelion Sol quieres traducir presión aquí en la Amplank vamos for the win porque se asegura un escalado brutal contra la alineación de Gamers Origin ahora mismo y que me gusta bastante va a depender un poco de que es ahora el last pick de Gamers Origin pero casi me gustaría ver algo que snobolease en esta top lane que leyesen a Faxi uno de sus carries sus comfort picks buscar tener una bot lane muy segura porque es que el escalado de for the win es espectacular todos estos picks son buenísimos en late game y si eres capaz de hacer snobole a través de Faxi que le gusta tradear mucho jugar esos carries en la top lane tienes ya la presión extra del Aurelion Sol sabes es muy difícil tradear lados contra Israel el wave clear de la de esa ¿cómo se llama? andanada andanada certera andanada certera que bueno es bastante temible al final parece que están tonteando con el horn que quieren jugar con la presión a través de la bot lane bueno es muy típico en los casteos cuando tienes que decir andanada certera que te ven lanza andanada de cañón de Gamble y te lías un poquito con el tema de los nombres pues si me gusta tengo que decir el draft de for the win bastante en esta posición depende muchísimo el equipo de gamers origin de ser capaz de ejecutar ese snowball seguramente o espero que el gragas se buildee mucho AP en esta situación para completar un poquito esa falta de daño pero al fin y al cabo doble front line para for the win y el hecho de que tenga tanto daño mágico la composición de gamers origin expone mucha mucha presión de snowball como se despisten se lleva la partida for the win pues la verdad que si el tema es que bueno tienen como front line esas de juani alistar pero no se hasta que punto el gun plan bueno va a estar tan hinchado como para decir puedo más o menos ayudar con el tema del daño si que es verdad con la andanada de cañón puedes hacer muchas cosas en una teamfight y el matchup contra orn que lo tiene más o menos tranquilito orn puede presionar si tiene mucha ventaja de skill pero no es lo común si que es cierto que bueno salvo que recuerdo mal por favor que alguien me correja por twitter si no es así pero creo que está bastante cómodo luego orn ese matchup debería sacar prioridad quizás pero nada más y bueno el gun plan que con esos barriles en late y la tristana pues va a meter unas toñas el equipo de for the win que quiero ver snowball muy limpio por parte de gamers origin si que es verdad que el late es muy potente se juega ni para aguantar en cuanto a late sí que es verdad que tienen una composición bastante buena pero el tema es llegarán al late o sea mi pregunta es tienes dos campeones como son el real aurelion soul que en mid game yo creo que más o menos van a estar bastante por encima a nivel de daño creo que van a estar bastante potentes y laurelion soul pega lo suyo después parece que no pero con esas bolas te puede meter muchísimo daño en las teamfights pero bueno al tener esa ventaja de rango tener el split push del rise que yo creo que está bastante bien contra aurelion soul como mínimo debería ser even pero también puede seguir con los roms usando ese ascensor en fin al cabo yo personalmente prefiero el draft de for the win en esta situación a mi es que gamers origin me gusta bastante porque tiene un combo que me gusta mucho que es el horn con la llamada de alias de la forja brown fisura glacial la cadena de cc que tienen junto también con el posible stunt que puede llegar aurelion soul me parece bastante contundente a nivel de querer controlar la teamfight a nivel de querer marcar el tempo la composición de gamers origin en 2 y 3 items es absolutamente intratable como no se ponga por delante el equipo de for the win les va a ser bastante difícil no conceder un nashor van a tener que jugarlo muy bien ser muy pillos con esos ultimates de gunplank para evitar que la tristana se quede por detrás al mismo tiempo sin que le hagan mucho snowball porque es eso todo ese combo de ultimates más el tonel exclusivo del gragas que va a meter bastante daño yendo a p pues bueno al final les pueden meter un combo combo y dejarlos calientes pues aquí tenemos el invocador desde otro punto de vista como siempre es que también suma un un gragas la cadena de ese que motivo es espectacular y a nivel de daño yo creo que tampoco se van a quedar extremadamente cortos aquí Tonek también que empieza a castigar un poquito a Chucky que se queda como mirándote como diciendo pero qué haces por qué me haces esto se queda como uy autoataque es menos que autoataque y bolazo al fin y al cabo pues me quedo caliente pero hay suficiente tiempo aquí se resetean ambos midlaners quieren esa cura jugarlo seguro no sé si creo que a Tonek le daba la regeneración pero bueno al fin y al cabo no se complica mucho se asegura al final si cubre aquí el equipo de Gamers Origin no quiere no quiere buscar el invader a pesar de que bueno Toaster con el disparo místico y la pasiva de Brown debería tener mucha presión aquí buscan atrapar a Last Wolf pero sin mucho efecto de momento Gamers Origin que empieza el juego de manera tranquila prefieren jugárselo al Snowball de Tonek no tienen que necesariamente presionar muchísimo esta botlane al empezar la Sejuani en Bot me imagino que que el control de la botlane durante bastante tiempo va a ser para el equipo de Gamers Origin pero bueno no está todo el pescado vendido ni mucho menos desde luego que esto acaba de comenzar también destacar esos desmaterializadores de súbditos que llevan los midliners y los supports cuatro en total los jugadores que llevarán esta runa lo que hay que destacar lo que creo que es la partida en la que más desmaterializadores vamos a ver reconoce muy bien el equipo de For The Win que bueno que Aurelion Sol va a querer precisamente lo que está haciendo ahora pushear y moverse pushear y moverse pushear y moverse de hecho ya tiene Tinks el ojo echado que agresivo es Tinks como me gusta verlo él tiene el ojo echado no creo bueno empieza ahora por Cangrejo y luego irá por el buffo azul seguramente buscando presionar a las Ejuanesis que al final cuando tienes el control de la midding llega un poquito tarde Tonerga esta oleada no tiene la opción de moverse mucho pero la siguiente sí que va a ser clave y bueno Shaki que reconoce el plan se pilla el desmaterializador para bueno no sufrir tanto limpiando ese cañón pues no al final pues mira que pasa de este buffo azul va a hacerse también el escurrizo de la grieta reactivo supuestamente aunque viene también Hasling para contestar pero si es que se le mueve la botlane hay poco que hacer aquí pues el movimiento es buenísimo por ambas partes Shaki va a Believer Tonerga está metiendo bastante daño y eso sí ya se queda sin nada de mana y ojo porque el azul no no Tonex se tiene que resetear ahora se quedó sin mana le estaban metiendo en tradeo pero bueno al fin y al cabo Aurelion Sol con lo rápido que vuelve a la línea y bueno esa poción de corrupción pues saca muchísimo valor de los ítems hay que llegar aquí por parte de Tings jugando mi adhesivo nivel 3 se acaban de meter también la pasiva de Brawn a Plasma Lemon Tings que tiene que escapar porque lo hacía bien Plasma Lemon metido en el cabezazo para meterlo bajo torre el movimiento es inteligente fíjate claro pero también con eso le daba la opción al Alistar de poder saltar con esa W de poder llegar tan lejos ay que pena lo tenían prácticamente muerto pero al final con la W Flash se escapa pues bastante bien ahí el Alistar bien jugado bien reconocido la oportunidad de salvarse que te parece que te o sea esto ya lleva esta temporada completamente con nosotros el tema de que quede como el resto del War bueno está bien está bien saber esta es la información sí sí por eso a mí todo lo que sea dar información y opciones me gusta me parece que que en League of Legends siempre que se mueve en la dirección de eso complejidad y outplays y lectura pues siempre nos va a dar cosas más bonitas Toneg que se saca aquí un pick extremadamente travieso que le va a permitir trackear a la Sejuani que ahora se va a resetear hacia bot buscar de nuevo limpiar esos golems y bueno a mí este pick me parece fantástico sí sí siempre van a poder sacar como buena información de dónde está el jungla se suele limpiar rara vez a ver si el reactivo es travieso viendo que el Aurelion es que para allá de primeras yo creo que le da también el call es que Aurelion o sea la Sejuani ahora tiene que irse a golems es el primer campamento no buffo que se ha limpiado el primero que va a respawnear pero bueno está tomando un camino aprovechando el cono explosivo para poder limpiar el ping la piña explosiva claro quiere saltar ahora el muro para fíjate lo que hacen las plantas va directo por el gang que está intentando evitar los wards pero es que hay el del tribus es complicado de evitar no son muy codiciosos aquí los miembros de Gamers Origin y al final tienen trackeado reactivo que tampoco tiene nada que limpiar aquí en este río no hay cangrejo se queda un poco pues a dos velitas pone ahí el ward pero va a ser complicado en el pixel bush me quedé con eso sí sí pero es complicado cubrir el arbusto ahí mira aquí tonel que está de paseo se viene dive muy duro está más cuarto ojo al stun que puede llegar ahora frozen que le va a caer aún así se salda perfectamente con el destello el stun que llegaba por parte de tonel que consigue la primera sangre para el main laner de Gamers Origin y se van aquí de manera muy segura también con la piña Tinks que se motiva mucho ahí se motiva te van a enganchar perfectamente buen destello aún así también Chucky que se quiere flashear quiere buscar la jaula está muy buena pero se puede escapar y se va a quedar ¿a cuánto? a 13 de vida ay 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 Tinks que ahora buscan a Chucky buen stun espérate que aún la lían los chicos de Gamers Origin buscándola aquí con a Chucky efectivamente pero fíjate cómo hace daño con esos con los planetas ahí está aquí últimamente para tu neck y Rattivo que también va a sufrir bastante daño Tinks que se da la vuelta quiere seguir buscando la pelea llamada al dios de la Forja engancha a Rattivo espérate que aún la lían y consigue la baja madre mía el daño piña explosiva ahora sí Rattivo que consigue escapar sí ahí lo que parecía como mucha codicia por parte de Tinks que ni siquiera se dignaba a moverse para salir para la parte segura del mapa pues acaba resultando en otra kill para Gamers Origin que salvan por los velos a su jungla vamos a decir calculate como siempre decimos en estas situaciones vamos a darles el voto de fe de que lo tenían todo pensado sinceramente si estos chicos tenían todo esto planeado yo si soy la NASA les doy una beca la verdad que oye no ha ido nada mal el tema es que ese Tonex se está moviendo realmente bien por el mapa o sea ya lleva como 3 rameos con el guardián de control un poco colocado en el bus de rojo otro también colocado en el azul anterior y ahora lo debería comprobar de hecho si ay me gustaría que miras ese pixel perdón quizás tiene miedo del gankeo de la Sejuani pero al fin y al cabo Raiz está extremadamente atrás no sé yo si realmente tiene riesgo aquí Tonex pero bueno sin flash quizás prefiere asegurarse primero de pushear y ahí a que van no ha visto el guardián de control no le importa no le da igual no cree ni siquiera probable que Gamers Origin haya puesto ahí un ping bueno te vas a llevar una sorpresa Tonex cuando te apetezca comprobarlo pues de momento pasa desapercibido Chucky que tiene que tener en principio también el control de que Tonex puede estar por la zona el stone que va a llegar contra Raizu y por muy poquito al límite en la jaula el Tonex es buenísimo Tonex que puede acabar con él cuidado con el daño kill finalmente para Tonex y reactivo que recibe la paliza por parte de Tonex que también quiere liberarlo ojo al daño que es tremendo tiene que reposicionarse tanquea Tix ahora y finalmente consigue salir con vida reactivo de nuevo pero se la está jugando completamente al límite en ambas ocasiones ya que bien está saliendo este Aurelion Sol que está ahí travieso mirando incluso si puede ver el taño pero ojo Blas Malemon y se escapa hasta luego soy Aurelion Sol madre mía esto tiene que tiltear muchísimo al equipo de For The Win que aún ni siquiera se ha dignado a buildearse daño es como me llega con botas cracks me da todo igual pero es que tener que moverse desde la botlane conceder toda la presión en la oleada y sacar hada ahí que se rían en tu cara que se escape solo gastando maná pues vaya yo creo que hoy el equipo de For The Win le va a dar una buena paliza a un saco de boxeo pues la verdad que sí porque por ahora Tone a mí me está gustando mucho con el Aurelion no estoy acostumbrado a ver demasiados Aurelions y me está gustando bastante sí sí una reacción inteligente este Ryze al compromiso con el escalado por parte de For The Win pero bueno de momento 2k de oro de ventaja ya él es nuevo el que empieza a ser una realidad dolorosa para el equipo de For The Win pero sin que tampoco está pudiendo hacer mucho en esta top lane al final por la naturaleza del matchup y demás es como simplemente tiene que aguantar esos ganks si es que el problema es que Tonex ahora dice venga me voy y o es o Shaki se guarda la jaula pero el gankeo derretivo y entonces viene otro dive o no tiene nada más que hacer y efectivamente vuelve a ir de nuevo vuelve de nuevo por Frozen se están esperando un poquito y a ver a ver ahora Faxi cuando quiere iniciar de momento les cuesta un poquito Tings que va rápidamente a dar a la de cañón por parte de Frozen que va a caer kill para Tonek 4-0 ya para el milaner y Hasling que tiene pinta que va a morir kill para Lastwolf buena presión en la parte de Relativo se ata con todo Lastwolf madre mía y Twaster que cae doble kill para Lastwolf que bien jugado aquí por parte del equipo de For The Win que buscan el tradeo en la otra parte del mapa decisión muy correcta pero al mismo tiempo sacan una doble kill para esta Tristana y cuidado porque siempre lo comentamos el snow world de Tristana es una cosa de otro mundo hay que tener mucho cuidado no sé si son no creo que sean capaces de tirar esta torre o bueno sinceramente no lo sé está apareciendo aquí el TP de Faxi parece que viene aún tiene la temada del dios de la forja no la llegó a tirar antes Lastwolf que está ya prácticamente muerto fíjate el daño de Tristana que se centraba directamente en Relativo kill finalmente para Tristana ya está la ulti de Aurelion Sol o sea que está pasando 6-0 sí sí bueno codicioso push ahí del equipo de For The Win tenía un LTP Faxi le faltaba un poquito a Frozen para sacarlo no tenía mucho que obtener de esa torre retrasaban su reset sin realmente ser capaces de tirarla fijaos que debe estar como un poquito más de mitad de vida y bueno al fin y al cabo Gamers Origin que ahora hace el lane swap hacia top dicen paso de ti Tristana me das muy igual vamos a controlar toda esta parte superior de la jungla y seguir buscando estos dives tan eficaces y Frozen que hace lo propio llegando rápidamente a la bolding para evitar perder farmeo tiraba TP por cierto destacable también lo tiraba Faxi no puede defender Last Wolf y Last Wolf que efectivamente no tiene nada que hacer tenía que de hecho saltar hacia atrás para replegarse que no puede hacer nada aquí necesita la ayuda de su support necesita presencia de su jungla que ahora mismo está farmeando a pesar de que estaban extremadamente por detrás en tiempo esto es un error gravísimo cuando estás tan por detrás en tempo cuando ves que se está construyendo una oleada para hacer un push tienes que hacer match siquiera solo con el support pero además si es posible con el jungla que al mismo tiempo tiene bueno hay un gromp que farmearse no es que le faltase actividad pero ahora ni gromp ni torre ni wave ni late game por lo que parece 3 casi medio de oro de ventaja para gamers origin están aprovechando perfectamente gamers origin su setup buscando maximizar todo el daño posible para el midlane para el midgame y de momento haciéndolo muy bien gamers oye reactivo está jugando con su vida pero donde va Tix que tiene una gran cantidad de daño finalmente skill para el jungla Chucky que también quiere volver a pegarse que no viene es para malemo también llega Tonek rápidamente a ver el stun de estudio por parte de Chucky Tonek que todavía no quiere perseguir a Tix el Tonek posible que no es nada bueno fíjate que ya ahora por parte de Aurelion definitiva por parte de plamaemo y Chucky también que se puede sufrir bastante con los planetitas Tix que tira el cronometro tiene que ir a por el last wall Hasling que tiene que poner el pechito le meten a prender y Tix que se salva que el pato es mirando nada de cañón que no es buena hashtag que salga Coldo porque está reactivo buscando acción él solo como una Sejuani no va a conseguir nada igual lo asustas igual lo amedrentas con ese gigantesco puerco pero poco más puedes conseguir si no tienes asistencia de daño si otra torre para gamers origin que ahora se salen completamente de control incluso me gustaría ver a Toaster decidirse por una por una Trinity en esta posición tienen la opción de hacer tanto la Trinity como el guantelete no se ha comprometido con nada pero es que cuando van tan por delante yo creo que te quieres comprometer con ese extra de daño a buscar el snowball ya y tomar todo el control de la partida y el pink que lo acaban de mostrar de nuevo lleva de ahí ya unos no sé 8 minutos más o menos sí, sí ese pink es más viejo que yo a estas alturas bueno al final es un sitio que no se comprueba mucho que es fácil despistarse pero estos niveles te esperas que vayan limpiando los boosts también a ver yo entiendo si un jugador me dice no me lo esperaba en X situación pero en esta en la que la Aurelion Sol ya puso su guard travieso en el azul reactivo tenía la información de que la Aurelion Sol guardaba mucho y más o menos tienes un minimapa sabes que ha estado mucho tiempo ausente de la midlane y no ha aparecido por ninguna línea yo creo que sí yo creo que en este draft si es razonable decir que el jungla tiene que comprobar ese arbusto porque es que el valor que está obteniendo Tonek de ese guard es inconmensurable 7-0 por cierto con 10 cargas en el Mejai madre mía como va esta partidita ayer me gustó mucho un hilo que hizo ESL Internacional con las cargas que llevaba en el Mejai quien fue la Sejuana la Sejuana es el juego WatThings siempre lo están pillando es complicado que se pueda escapar kill finalmente para el last board también enganchan a Hadling que tiene que tirar de portón reactivo que mete mucho baño ojalá es un gran guarda de Tonek se tiene que dar a vuelta el equipo for the win no pueden encontrar de momento del daño buena danada certera por parte de Twaster definitiva y al pozo kill para Tonek van a buscar también a Daystar que poco puede hacer mucha priña explosiva todo lo que tú quieras pero aquí está Gatis también para meter algo más de daño Tonek con los planetitas doble kill finalmente para Obleño que se pone 9-0 cheque que va a caer y es kill finalmente para Twaster 11-3 en el marcador 9 de esas kills para el midlaner me recuerda esto al meme de Breaking Bad no puede seguir saliéndose con la suya Tinks no puede seguir apareciendo en estas situaciones y no morir pero bueno al final 3 para 4 les da absolutamente igual todo al equipo de Gamers Origin 6.000 de oro de ventaja pues mira al final te revientan 20 cargas en el Mejai para este Aurelius son 9-0-1 pero que es esta partida vaya snowball más loco no sé sinceramente que puede hacer el equipo de For The Coin aquí que no sea bueno echarse unos padres nuestros o cualquier otro tipo de estrategia religiosa avanzada el pistoletazo que va a llegar a Murcia espérate mira si si un dos ya le he dado bueno un poquito de daño no está mal hay que buffar las estadísticas poder decir en plan Peter Midwings XD en el alt chat Frozen que se puede quejar de que Shaki nunca ha estado ahí a pesar de que no considero que esté jugando un Rise malo pero bueno al fin y al cabo Gamers Origin que está jugando un snowball muy 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 bueno y tienen absoluto control de la partida pues si al menos por ahora este jugador de control que bastante bueno para intentar meterte como dices lo del modo tortuga aguantar la partida no es que sigo pensando los 20 stacks en el Mejai al minuto 15 esto es un surrender como una casa si esto fuera una solo queue más uno no te puedo decir que no pero aún así a ver si puede enganchar a Faxi Frozen que lo va a intentar Faxi que escapa rápidamente relativo que también tiene presión con la acción en unos segunditos Faxi que no tiene torre anda nada de cañón por parte de Frozen y Faxi que debería de caer efectivamente llamada a Dios de la Forja knock-up sobre Frozen que recupera vida con la mandarina kill finalmente para el top lane a cambio de heraldo para Gamers Origin no me ha gustado sinceramente ese flash por parte de Faxi no cambiaba nada de lo que era la situación si quizás hubiese esperado un poquito más intentado flashear hacia la piña pues la hubiera podido jugar a escapar ahí pero al fin y al cabo no tenía muchas opciones a evitar el ultimate de ese Juani una vez que consumía ese flash entonces bueno kill sencilla para For The Wind pero Gamers Origin está tan por delante a estas alturas que no pueden evitar incluso salir por detrás en el tradeo los de For The Wind que pierden el heraldo y van a perder claramente una torre con más que mira donde tienen ya la visión colocada los de Gamers Origin es que acaba de perderse justo un ward acaba de terminar el tiempo de ward en la salida de base ha limpiado el pink del rojo por fin por fin lo tiene al minuto 16 bueno ha estado aproximadamente unos 12 minutos fíjate si es rentable ese ward de control caray lo compras todas las partidas y te deja a ver a ver ahora plasma el lemon de momento tiene que replegarse un poquito hacia la torre hacia atrás van a buscar ahora seguramente la rotación a medio y el push ahora con el heraldo muy bien identificado por parte del equipo de Gamers Origin Tristana tiene que responder a esa wave Ryze no está ahora mismo para lidiar con Toner bueno ni Ryze ni nadie prácticamente y esto que debería ser torre para el equipo de Gamers Origin que solo nos falta un auto attack si Duster lo puede colar ahí con vean ya está está tirado bien reconocido aquí rotarán ahora espero hacia ese dragón de océano la torre de botlane que también está gravemente dañada y bueno con lo bien que ha roto a Aurelion solo al final espero que se lleven ambos en esta posición tiene pinta de nuevo de nuevo a colocar Wars mientras los limpia Plasma Lemon en la jungla superior van a colocar de nuevo esta vez para aturar el dragón perfectamente toda esta visión Gamers Origin rojo que le roban también a Reativo se lo llevan todo no dejan superidad absoluta del equipo francés que si miren los bolsillos los de For The Win no vaya a ser que le hayan quitado el dinero para la merienda 100% abusones los de Gamers Origin les están dando pues simple y llanamente una buena paliza estas dos partidas últimas de hoy están siendo duras para el equipo perdedor lo cierto es que sí a menos por ahora For The Win que salvo milagros salvo demasiado o cero por parte de Tonek sobre todo diría que el Legium no tiene nada asegurado y están jugando por y para el Legium tanto con Chucky con el Rise que lleva Lágrima y no sé si también se ha llegado a hacer la vara me parece no sé que llevaba pues yo supongo que en este draft juegas no sé si juegas más que la misal incluso es posible tienes que enfrentar a mucho daño Magi pero bueno al fin y al cabo un poquito irrelevante lo que juegues si eres Rise en esta posición Tristana que es el único Last Wolf se mantiene ahí igualado con el equipo contrario está en dos ítems igual que la DC contrario que ya es mucho decir cuando estás 5.000 de oro por detrás pero bueno el potencial de carry está ahora mismo en Tonek que tiene un poquito de todo lleva salteado de ítems ahora mismo va full por Spike pero bueno esto aunque parezca que no es tan potente ahora cuando se nos empieza a completar mucho cuidadito con este Aurelion Sol que vamos va 100% carry 100% reactivo que lanza la presión contra Tings esta vez sí que tiene pinta de que puede morir buena andala de cañón así va a escapar mucho daño también por parte de Tristana la bomba acaba a explotar y Tings que se va a quedar muy tocado así no muere llamada ayuda a la forja por parte de Fax enganchada por la lemon no por muy poquito Tonek que acaba de estallar en mil pedacitos a Last Wolf complicada complicada la partida cuando pillas a Tings en esa mala posición a cierta reactivo muy buen ultimate parece que se lo pueden llevar como mínimo zonearlo de la partida pero de repente Tonek contra 3 parece que vaya al final un Jordel y una señora contada en un puerco pues no son suficientes para enfrentarse a un super dragón cósmico un poquito el orden de las cosas en el universo de League of Legends y otro cargas ya en el Mejai es que uff no sé si me ilusiona ver esto me deprime o qué sensación me produce me crea sentimientos encontrados me imagino en el equipo de Laurel en Sol y es fiesta prácticamente deben estar ahora entre traguito y traguito de champán en la partida pero claro por la otra parte deprimente la partida lo cierto es que sí lo cierto es que está siendo un problema plasma lemon que se vuelve a encontrar la misma sorpresa que hace dos minutos un Tings salvaje apareció venga y no será por Trinketro bueno ahora el equipo de Gamers Origin que está en una posición super tranquila yo me gustaría verlos asediar esta torre de Topmen que es más o menos la última que necesitan con el potencial de Aurelion Sol el ROM debería ser muy sencillito desde la midlane les falta quizás un poquito de cobertura pero bueno ahora que ya ha pusheado la wave fax y que se puede mover para crear el 5 contra 4 en ventaja de Gamers Origin bueno Frozen que sí puede usar el teleport pero al final no va a ser tan útil como una llamada del dios de la forja el engage está muy bien cuando vas tan por delante y bueno me gustaría me gustaría ver a Gamers Origin intentar presionar esa torre antes de dirigirse al National pues mira de momento buscando también la quiso de Plasma le hemos a ver la andanada certera de Toaster que puedes cocer bastante le faltaba le faltaba un poquito ahí a Toaster no no que estaba estaba buscando el Arcane Shift hacia adelante esa puntita de daño que le faltaba porque no lo podía matar aún con la andanada certera pero sí estos están amenazando y claro que cuando has zoneado al support sabes que tiene teleport esto está bajando muy rápido dar al TP por parte de Frozen que llega demasiado lento Reativo que se puede colar finalmente quieren luchar y dejar el Nashor de lado Chucky que va a reventar van a por Lastwolf el daño que es tremendo para Tonek doble kill para la Aurelion Sol y Tings que quiere pegarse llega con el Predator quiere acabar con la vida del top laner el pechito que lo pone el Reativo pues toma aquí eres pechito pues ahí lo tienes toma Tonek explosivo va a caer finalmente Reativo y esto que sí que va a ser Nashor fíjate que aún sale el rentable matar que ponga el pecho el jungla porque encima me dejas el Nashor todavía más free sí bueno la verdad este Nashor que está de rebajas ahora mismo para el equipo de Gamers Origin muy difícil pelear el Nashor y por consecuencia pelear la partida el push de Aurelion Sol que muchas veces no se estima tanto como debiera pero es que la capacidad para moverse entre líneas de manera tan cómoda pues al final se va a notar muchísimo cuando llegue el momento del split push es real que además puede controlar las oleadas con su andanada certera puede evitar cualquier tipo de tradeo negativo en la otra parte o incluso slow pushes y aquí Shaq que sin flash pues está condenado además de haber jugado muy bien en torno a Nashor Gamers Origin era un bite en toda regla Tink se venía buscando a Frozen con esas pregatorias que dice bueno pues me da igual 8.80 si tenemos que matar a uno igualmente y encima si es el jungla pues ya la lotería nos ha tocado 25 stacks en el Mejai gorra de rabadons a estas alturas ya comentábamos que bueno cuando Tonek se acabe esos objetos sí que vamos a sufrir sí que vamos a ver lo que es dolor vendía incluso un objeto Tonek para poder acabárselo pero es que le vale la pena a estas alturas con el gufo del Nashor con esas 11 kills una burrada de daño absolutamente intratable que la verdad también le simplifica mucho la partida a Toaster que al final pues voy a garantizar que va a meter un montón de daño porque no creo que nadie se esté preocupando del daño físico a estas alturas no la torre fíjate la van a estallar lo que mete Tonek a las torres ahora mismo es tremendo parece que lleva un brillo comprado y Frozen que intenta limpiar pero claro no tiene aún mucho daño el equipo de For the Moon es por si pueden reaccionar bien aquí me gustaría ver un poquito más de no sé si se está slow pusheando de hecho la oleada de bot me gustaría ver ahora mismo a la Aurelion solo en la midlane creo que deberían ignorar este Nashor e intentar un poco asediar de manera traviesa utilizar esos rams de la Aurelion solo para crear presión al final que prefieren pushear esta bot en convertir ese slow push en la última torre que les falta lo están jugando seguro y controlado yo creo que no era necesario les sobra tiempo de varón ahora mismo podrían perfectamente haber asediado Midi Top mientras llegaba esta oleada luego quizás sin mover a Tonek o si no dejar directamente que se encargasen los minions solos de esta situación pero bueno al fin y al cabo te llevas una torre gratis yo creo que no te vas a quejar en esta situación prácticamente 10.000 de oro de ventaja para los franceses y bueno están enseñando a hacer baguettes pero vamos a base de bien van a abrir ya la base de For The Win Tings que pone el pecho por si detetivo quiere lanzar la presión glacial contra toda esta roto que de momento no va a llegar ni de lejos la torre que va a caer ya más ya se la foca por parte de Faxi que se colaba en la base acaban de enganchar a Plamalemo que tiene tira definitiva cuidado que se queda un 5 para 1 muy venido aún así Andalaga John parecía bastante buena Tings que se va directamente por Rativo y a por Last Wolf Tings que muere finalmente a manos de Chucky otra más esta vez para Faxi tienen que salir era kill y Frozen perseguido por 2 kill para Faxi definitivamente aunque moría Brown Hasling manos de Frozen bajo torre un 3 por 2 en esta situación no es tampoco lo peor que le podría pasar a For The Win Esports el problema es que bueno está ya tan por delante la composición contraria que quizás es difícil obtener mucho más aquí Faxi que está un poco atrapado de hecho tiene flash no está muerto Faxi sí que tiene pinta de que debería de morir pero bueno llega Tonek llega el hermano mayor a salvarlo y toca un pelo el primo de Somosol aquí que viene entrenado viene cicladísimo del gym ahora mismo este Aurelion Sol se ha tomado su bateo de proteínas y vamos que te cruza la cara como te pasas de listo For The Win y nada señalar el dragón de nube como próximo objetivo para el equipo francés aún así vamos a ver la pelea fíjate que bien se colaba Faxi por la torre por el carril central la definitiva voy a haber sido un poquito mejor bien hecho por parte de Plasma Lemon que forzaba a Tonek al medio al final Tinks que se quedaba solo parecía que podían bustear a Dash Wolf pero Toaster que ya había gastado su onda nada certera al final se le escapan los dos ahí por un pelo son capaces de llevarse a estos por delante pero bueno complicada la situación ¿qué pasa aquí? se muere ah se muere Haslind Bear también en el dive bueno no está tan mal aún así tienes 10.000 de oro de ventaja otro objeto completado para Tonek que no para está en racha en esta partida ha vendido el reloj también le da igual va 100% capitalista compra vende tiene siempre el teléfono en la oreja trabajando con esas acciones de los objetos de League of Legends se debe estar forrando el señor que vive en la fuente del equipo de Gamers Origin pero bueno al fin y al cabo da igual la pérdida de dinero lo importante son los power spikes cuando bastan por delante tener la mejor posición posible para forzar y con el inhibidor de abajo tirado ahora Gamers Origin debería ser capaz de presionar esa tople fíjate que el farm aún no es malo malo por parte de for the win es decir se mantiene un poco en el tiempo la Tristana está llegando a filo infinito está quedando un poco dormido Gamers Origin en esta partida un pelín un pelín pero el tema es que claro como tienen tantos recursos literalmente les da igual lo que tienen que hacer ahora es cerrar inhibidores y con eso ya tienen partida hecha les da igual que la Tristana empiece a coger poco a poco ese euro extra si de momento aún le faltaría bastante la confusión de for the win para poder entrar online pero bueno hay que vigilar también a Frozen ese gunplan que se puede despistar a veces el oro que recoge un top laner pero tiene mucho peligro Toaster que con la Trinity pues lo tiene bastante fácil para pushear aquí a Aurelion que va a hacer chocar esa oleada en medio e intentar rotar pero están como coordinándose bastante mal el equipo de Gamers Origin y no son capaces de hacer chocar las dos oleadas al mismo tiempo y eso al final en lo que resulta es que no hay suficiente presión al final van a tirar la torre igualmente pero por ventaja de oro no por no por el Aurelion porque el Aurelion con el tema del cambio de la P a B es que destroza lo que le echen o sea son de papel ahora mismo tanto las torres como los inhibidores se acaban de enganchar a Tix con la prisión por parte de Reativo que finalmente Tix debería de caer esta kill para Sejuani se tiene que replegar un poquito el equipo de Gamers Origin que también quiere buscar un poquito más de pelea un poquito más de acción kill finalmente para Toaster se venía un poquito arriba Chaki también con el stun debería de estallar kill para Haslin y ahora sí que sí tiene pinta de que lo va a cerrar Gemi Sorin y llega a Valorera también con Super Minions por la botlane lo va a intentar Las Wolf vamos Las Wolf nada nada ya poco puede hacer fíjate Toneja ahí zoneando va a plasmaleo para Toneja pero no tiene el estudio que buena ulti Las Wolf que se va directamente por el dragoncito de momento no va a caer Las Wolf que persigue también a Toaster se le resetea el salto con la bomba puede ir carry venga vamos yo te animo pues la Wolf pica eh sí 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 es que bueno la Tristana con Filo Infinito no es algo que se pueda subestimar en ningún momento de la partida pero bueno ahora a 40 segundos de que spawnee el dragón ahora se la ha comprado el filo el perdón el balón el balón el balón se notan las horas esto que es Rocker League no ya estoy pensando en el fútbol ahora mismo es imposible mantener la concentración en esta partida pero caray es que dos inhibidores tirados ese balón que va a spawnear está excelente hay full equip ya Aurelion Sol madre mía compa Karen esta partida a ver yo Toneg no sé ese Aurelion Sol creo que va a dar que hablar en los próximos días porque está jugando nadie va a volver a blindear Rise contra Gamers Origin eso ya lo tenemos muy claro en esta partida o al menos no deberían que luego se lía pero bueno Nasr Nasr que vuelve a comenzar Gamers Origin lo tienen bastante rápido a pesar de que este TAP no sea para rushear un Nasr Sejuani que no va a llegar ni de lejos el daño que tiene es tremendo sí sí es que están tan por delante que diferencia de 13.000 12.000 de oro perdón a favor de Gamers Origin bueno Frozen que también empieza a pegar es que es como vemos ahí la sombra de lo que es este late de lo que llegaría a ser realmente for the win claro pero se queda en sombra al fin y al cabo Rise 1.6 pero las Wolves como ha farmeado o sea se ha puesto por delante de Twaster sí y Frozen que tampoco está en ninguna tontería de punto tiene tres objetos y medio ya empieza a tener esa penetración de armadura veíamos que picaba un poco caray es que más que no ha conseguido una de las torres de Tier 1 claro es que con dos inhibidores tirados en esta situación más bufo de varón es que incluso realmente podrían tener a Toner solo en la bonding ahora mismo nada de cañón la iniciación que no es buena llamada de la forja por parte de Faxi que lo remataba contra el reactivo kill para Twaster Shaki que también sufre bastante el daño en el Ezreal que es tremendo doble kill finalmente para el AD Carry Plasma Lemon con el pulverizar bastante bueno pero así Largo que va a caer por muy poquito no se va a salvar Plasma Lemon también perseguido buen curar por parte de Last Wolf y consiguen salvarse lo que no consiguen salvar es la torre de Top que va a caer rápidamente Twaster que también se lleva Frozen esto va a ser partida de Brasil GG partido y victoria para Gamers Origin que pasan como primeros de grupo en el grupo B sí en el D dominante dominante partida para los franceses que desde prácticamente el minuto 1 bueno ya era un poco spoiler de lo que iba a pasar cuando había ese primer trade entre entre Rice y Toner pero bueno al final la partida que se snoboleaba brutalmente con este Aurelio Sol que se volvía absolutamente intratable Gamers Origin esta sí que es la partida que echábamos de menos del equipo francés ese snowball imparable que tanto nos caracterizaba en el European Masters de primavera muy muy potente pero a ver si son capaces de hacerla también contra equipos más potentes porque al fin y al cabo for the win 0-3 en esta fase de grupos no eran capaces de rascar nada estuvieron casi cerca en su primera partida pero complicado para el equipo portugués a ver realmente los hemos visto flojitos hay que destacarlo y al final nada más que hemos visto en un partido de tres a coldo que yo creo que la verdad posiblemente lo hubiera hecho mejor que reactivo creo en este partido creo la Sejuani no ha estado del todo mal tenía un rol complicado reactivo también sí que es cierto que a veces patinaba pero es que reactivo cuando tenía que responder cuando tenía que estar realmente estaba farmeándose los picuchillos eso fue interesante como se puede decir inteligente lo que queráis podéis buscar en el diccionario pero sí inteligente no fue la mejor decisión por parte del jungla pero bueno al fin y al cabo cuando pierdes la midlane tan tan severamente siempre se comenta medio y jungla es casi tanto o tanto un dúo como la botlane es difícil mantener presión con esa Sejuani cuando estás tan trackeado y bueno sí que a veces tenían gates muy buenos encontró buenas oportunidades ahí parecía que pescaba a Tinkx pero es que nadie podía hacer nada contra Toner y al final bueno Gamers Origin Tinkx ha tenido también un par de estar rezándole a Tinkx lleva un par más la otra es como lleva tres partiditas traviesas de las que de las que dices bueno algo de suerte igual no sé me queda 13 de vida no sé pero sí bueno Gamers Origin es un coloso Tinkx se mete ahí en situaciones que no esta acción ya era demasiado tarde ah el gol de reactivo y bueno cosas que pasan al fin y al cabo aquí el problema lo que veíamos ya el daño de Toner que era tremendo la danza certera muy buena y la definitiva para rematar a reactivo se motivan con el pick sobre Tinkx porque si ahí se retiran y son el ulti de reactivo para cortar la persecución pues al final se sacarían un 1 por 0 estalearían la partida y bueno nunca se sabe porque la Tristana estaba en filo infinito Gamplank ya tenía tres ítems y medio pues empiezan a picar esas composiciones pero bueno errores y muy buen snowball de Gamers Origin pues no hay más 3-0 y 0-3 no hay más bueno pues hasta aquí la fase de grupos también se cierra final sin empates no hay desempates en el día de mañana efectivamente no hay desempates en el día de mañana cuatro grupos no tuviéramos ningún desempate y fíjate que había probabilidades por todos los lados pues nada nos quedamos con menos EU Masters con menos EU Masters es verdad vamos a ver estas brillantes partidas es verdad pero el sábado perdón comenzaremos a las 6 de la tarde si no me equivoco las mejores de 3 con los cuartos de final cabra y ahí yo creo que ya la cosa cambia ¿en tristeza que no tengamos partidas mañana? sí un poco sí a ver también yo creo que me hace la pena descansar creo que no lo hemos ganado porque son muchas partidas más de una de 50 y pico minutos yo creo que ha habido LOL suficiente para al menos descansar un día pero también te digo que yo que sé que nos gusta nos gusta el LOLillo ¿no? tenemos ahora una entrevista a Toneg que bueno en esta partida después del carrorazo sí, sí yo creo que se lo hais que sacar ¿no? porque preguntaba dónde está mi carro lo tiene Toneg al fin y al cabo se lo está sacando en estas partidas y se lo haces y se ve bastante asombroso bueno creo que fue un buen juego para nosotros y sí no tengo nada que decir sobre este juego en realidad le dice a Toneg que tiene una pinta que da miedo y dice Toneg que fue una buena partida que no tiene mucho que decir al respecto no nos fuimos tan confiados en el primer juego de la Eumaster no nos fuimos tan bien que empezaron jugando bastante peor ahora que has ido 3-0 en tu grupo estás indefiado ahora que estás a las quarterfinales ¿cómo va a acertar este resultado a la moral? el haber salido 3-0 de fase de grupo creo que porque los quarts le van a la semifinal en Polonia y esto es lo que queremos ahora mismo así que creo que vamos a destruir la quarterfinale para reunir ustedes en Polonia tienen muchas ganas de ir a Polonia y que van a destruir los cuartos de final para poder llegar allí ¿cómo se siente pero obviamente eso es el caso? ¿crees que se siente que se siente el sol Aurelion Sol durante el resto de estos maestros europeos o será que una banca de banca hacia ustedes? ¿cuánto confía en sí mismo y si espera poder sacar el Aurelion Sol otras veces? tengo una gran Champions así que no me preocupo de la Aurelion Sol que tiene una Champions muy grande ¿cómo se van a sentir cuando tengan que jugar contra Jenside que es el otro equipo francés que sale de fase de grupos? en la Champions en la Champions son los primeros por una razón así que si nos enfrentan estamos esperando por ellos dice que son el número uno de Francia por un motivo si les toca a Jenside que los van a afrontar que estarán ahí esperándoles unas palabras al final un poquito también atrevidas por parte de Tonex tengo que decirte se las ha ganado bueno Jenside también es buen equipo yo particularmente con los dos equipos franceses estoy muy contento porque han dado espectáculo en cada uno de los partidos nos han dejado muy buenas sensaciones a mí por lo menos y para mí son los grandes favoritos fíjate junto con Mad Lions de este torneo chica y verdad que también equipos como Unidas sin pijamas el Panathinaikos bueno no sé si será un partido Panathinaikos no se lo creían ni ellos un poquito situacional un poquito pues porque Mad Lions tenía todo asegurado el Panathinaikos se lo jugaba yo que sé eran bastantes variables pero hay un buen nivel al final en este European Masters nos quitamos los cocos de los grupos que han sido pesados y ahora ya sí que entramos en una dinámica un poquito más divertida de partidos sí la verdad es que bueno al fin y al cabo por sensaciones es muy difícil comparar esto de otros equipos el top 3 ahora mismo posiblemente sea como tú decías Genside Gamers Origin y Mad Lions pero bueno hay que tener cuidado porque es eso han salido muchos otros buenos equipos Outblade que sale 3-0 de su grupo Ebronix me gusta también sí los Ebronix pueden dar guerra ahí al fin y al cabo pero bueno hay que tener cuidado porque incluso ninjas sin pijamas cuando no tienen una partida mala la suelen tener muy buena y bueno le pueden sacar una serie a cualquiera sobre todo en esos mejores de 3 lo que no me esperaba ni de lejos era que Outblade acabara 3-0 en la fase de grupos yo tampoco después del primer partido contra Suba que yo me quería literalmente cortar las venas ¿cómo puede ser que hayan quedado 3-0? bueno posiblemente hicieron sentir así también a los equipos contrarios que al fin y al cabo es difícil jugar solo con una mano pero no hay que ser sincero jugaron un League of Legends muy sólido encontraban muy buenos en Gage se jugaron al final Doctor Matt bueno que demostraba que por qué tiene carrera y luego doctorado tenía esas plays de Belkoth increíbles en el board de las Team Fight como Isla al fin y al cabo conseguían muy buenos resultados los solo laners de Outblade y yo creo que un merecido 3-0 para los italianos al final sí al final cuando consigues un 3-0 es por algo no es por amor al arte no es por suerte la suerte no existe ¿vale chavales? esto es competición y en la competición normalmente la suerte es en un momento concreto no durante una serie entera o una fase de grupos entonces bueno vamos a ver qué ocurre también con los play por supuesto lo seguiremos a cada uno de los equipos a partir del sábado a las 6 de la tarde comenzaremos con esa fase de cuartos de final de los play de la European Masters Summer Split que es que hay muchas cosas dentro de los esports también tenemos nombres muy largos para todo lo que se hace y aquí tenemos los cruces ¡ojo! 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 que este me gusta! GenSite contra Mad Lions madre mía empieza potente tiene un bracket pues curioso aquí también el equipo de GenSite que va a tener que enfrentarse de primero a los que en principio iban a ser los favoritos del torneo que hoy han tenido un tropezón bastante grande y cuidado porque al ser mejor de 3 nunca se sabe lo que puede pasar como tengan así una partida como la que han tenido contra el equipo de Outplay Mad Lions que se puede ver muy contra las cuerdas contra este otro equipo y por otra parte si consigue pasar GenSite es muy posible que tengamos esa final francesa Gamers Origin que tiene pues diría yo un bracket más relajado Ninja sin pijamas que han tenido tropezones más claros muy regular luego Asus o Panathinaikos tampoco diría que es lo más stack del mundo si me quedo con uno de los dos con el Panathinaikos tengo que decirte si yo creo que también al fin y al cabo pues bueno veremos este fin de semana quien consigue llegar a esas finales a competir en Polonia pero empieza calentita ya el esporto de final divertido los cruces a mí al final creo que han sonreído un poquito para todos los equipos en general el más fuerte el partido más fuerte sin duda va a ser ese Mad Lions contra GenSite porque si hubiera sido un Mad Lions contra Outplay o contra Surrogeli te dices bueno pues transicional partido que sabes que van a asegurar casi para semifinales pero siendo un GenSite Mad Lions ojo eh porque ese va a estar muy divertido y el Game of the Origin contra ellas sin pijamas también creo que tiene cierto morbo también de ver que ocurre sin duda con ese Larsen con su casa alguien con sus cosas que tiene niñas en pijamas bastante cosas características de equipo o sea que uff series que pueden ir en ambas direcciones al fin y al cabo muy muy tentadoras yo la verdad tengo muchas ganas de que llegue ya el fin de semana y poder poder saber cuál va a ser el resultado de estas también un poquito de rivalidad entre el support de GenSite y Falco el de Mad Lions se tiraban a veces pues tweets traviesos tweets que flameaban la soraca de Falco y bueno Falco que que reconocía que Trist estaba jugando muy buen torneo quizás solo travesuras en una dirección al fin y al cabo también tengo que decir que GenSite desde mi humilde punto de vista y lo digo tal cual creo que en el tema draft los equipos que les baneaban no baneaban acorde a lo que estaba jugando GenSite en el torneo o sea Trist ha jugado dos partidas con el Rakan libre veíamos creo que era no sé si era Seike en el medio no recuerdo el jugador de GenSite creo que era que le dejaban Corki abierto constantemente se jugaban esta Shia Corki que escala de maravilla el único handicap que veo que tiene GenSite realmente es Bloody por todo lo demás Mastercard Mastercard o sea lo tienes hablando de Mad Lions y de fichar superestrellas al fin y al cabo es el Nemesis en la Midlane oye ahora también decir Mastercard para el tema de lo que ha hecho Riot con su super mega patrocinio global mandadme dinero Riot os estoy haciendo aquí el carro a vuestra promoción y bueno comiendo lo que me encuentro por ahí un fil de miñón o un algo te queremos Trindamer mándanos una tarta aunque sea por esa promoción gratuita con el espadón de Trindamer por supuesto se ha quedado ya marcado para los anhelos de la historia del League of Legends pero oye cabra lo dicho tras esta fase de grupos yo me he quedado más o menos contento con todo lo que ha ocurrido yo por lo menos he disfrutado es decir hacía tiempo que no veía pues es un rol en el que veías partidas muy ajustadas en el que luego todo era clonfiesta partidas que no tenían sentido prácticamente de ser League of Legends parecía esto no sé otro juego no sé creo que ha sido un resumen de que es el League of Legends en general sí pues sí quizás sea el torneo que mejor resume en la experiencia de jugar solo queue de intentar ir al League of Legends partidas que a veces no tienen sentido compañeros que te las pierden completamente otras veces pues carros increíbles ese Trindamer contra Irelia que veíamos también muy 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 canalla pero sí la verdad una fase de grupos bastante satisfactoria y ahora unos cuartos muy tentadores eso es así que nada chicos nosotros que nos retiramos ya buenas noches nos vemos el sábado de nuevo a partir de las 6 de la tarde con los cuartos de final adiós que nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.